hola amigos de youtube cómo están hoy estamos acá con un nuevo vídeo de minecraft donde les quiero comentar que vamos a hacer aquí una nueva serie de minecraft ya que toda la gente la ve aquí estamos sacando su lana a una abeja bueno amigos aquí como ven estamos matando a otra abejita perdónenme por matar a los animales pero es lo único que puedo hacer por mientras ya que estoy grabando les quiero comentar de que esta serie se supone que ustedes nos pidan cosas y nosotros lo vamos a hacer como lo hace vegeta con willy o stacks por ejemplo misiones o jugar en un server a los juegos del hambre etcétera bueno me hizo aquí matamos a una vaquita y estamos aquí con un caballo lo vamos a montar donde está donde está no me acuerdo donde está el montaje donde 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 ahí está no no me pase ahí está no 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 hay esta montura bueno amigos no me acuerdo cómo subirme ya que no jugado mucho pero les quiero recordar que sé que me pidan series y que éste va a ser el nuevo lo nuevo gameplay de minecraft hasta que me compre la capturadora y bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo que me pidan más vídeos y hasta la próxima adiós